Para mí ninguno es el reemplazante natural, ¿no? Entre comillas, ninguno es un 9 neto. Son jugadores que en sus clubes, por lo menos, y a lo largo de sus trayectorias, han participado más como segundo delantero que como delantero centro. Uno dice Jade Hainoso, el reemplazante natural, pero es mayor que Martins. ¿Qué? Es mayor que Martins. Complicado. Yo no sé, la verdad, porque... Siempre le has puesto fichas a Ábrego. Sí, o sea, Ábrego es muy buen jugador. Bueno, personalmente a mí me ha llamado mucho la atención desde que he empezado la fecha FIFA, pero no creo que haya como tal un reemplazo para Marcelo como tal, así que tenemos que... Físicamente es difícil encontrar un futbolista que se parezca a Martins, un biotipo de Martins en Bolivia. Gilbert Álvarez era el que más se acercaba, pero ahora está sin club, está justo sin guardar. Y que compite al nivel que compitió Martins y que genere ese respeto en el rival es muy difícil también. Sí, muy difícil. Y lo hemos visto con Marcelo, ¿no? Hemos visto lo que genera en el mundo, es el futbolista que más carisma tiene para los de afuera. Cuando salimos a otro país, la referencia es Marcelo Martins. Sobre todo en Brasil, aman y adoran amar a Marcelo Moreno, como le dicen allá. Y lo bueno. Digo Sport.